Bueno, esto no solo es importante para el reutilizo, ¿no? Muchas veces los hemos considerado basuras, después residuos, y ahora reutilizo. Por eso te puedo contar una muy, muy, pero muy buena práctica que desde Taiwán, desde la isla que tiene enfrente de China, la isla de Formosa, se han hecho unas prácticas, pero vos no te imaginás de qué magnitud. Y yo he podido probar las prendas, o inclusive usar el calzado, y he visto para, no sé, por ejemplo, para ustedes, carteras, pero de una calidad excepcional. Pero no de esa calidad excepcional que se hace con diferentes partes de residuos, inclusive con algunas partes que tenían que ver con hojas que no habían sido utilizadas de la cosecha de café, de granos, y no solamente de plásticos. Y créeme que uno probaba una gemis, una chomba, y era la sensación de una seda. Entonces, ya con esto que te estoy contando, que al menos tiene unos 10 o 12 años, hay tecnologías disponibles que nos permiten hacer esto. Pero, más allá de todo lo que podemos hacer, ¿cuán importante es que hoy la provincia esté haciendo esto? Porque uno de los cambios más importantes, eso sí depende de cada uno de nosotros, es el comportamiento. Entonces, empezar de ahora cuestiones que comenzaron, probablemente hace 40 años, otras culturas, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, dividiendo, dividiendo no en dos, sino en N compartos distintos, las cosas que ya no usaban. Y otras personas después, a esas partes, por ejemplo, no sé, un lavarropas o alguna computadora, también empezaban a dividir cuáles eran esas partes para que cada una tuviera su deposición final. Por lo que lo más importante es comenzar, y esto que vos contabas es excepcional, porque para cada uno de estos cambios que hemos enfrentado, y por algo llegamos acá, no es que hacemos todo mal, todo lo contrario. Yo creo que hay muchas de estas prácticas que se pueden acrecentar y pueden dar mejores resultados, mejores resultados sobre todo para el Estado, porque el Estado pensá que de alguna manera lo que hace es garantizar sus objetivos, lo que hace es esas pequeñas metas poder estandarizar esos hitos a los que quiere y puede llegar, hacer una gestión de propuesta, conocer también de alguna manera mucho mejor a sus ciudadanos. Y esto también le pasa a las empresas, con innovación de producto, con innovación de proceso. Son temas que, digamos, nos dan una permanente diversificación por medio de licencias y por medio de capacidades instaladas para acercarnos de una manera más sensata y racional a las cosas que realmente hoy nos hacen falta. Porque, bueno, nos damos cuenta que en estos tiempos hemos reaprendido a consumir, muchas cosas eran probablemente superfluas, muchas cosas eran más necesarias de las que, de cómo las pensábamos. Eso también nos pasa adentro de nuestras casas, ¿no? En donde uno pensaba que era mejor tener una habitación más. Y tal vez hoy esas personas dicen, qué lástima que esa habitación no se puede abrir un poco para también ser de respiro y tener un pequeño lugar exterior. Entonces, esto plantea, no solamente en el ámbito de la sanidad, muchas preguntas. Y nos deja grandes enseñanzas, como que nuestras ciudades no estaban preparadas, pero no simplemente nuestra ciudad en la que vivimos. Muchas. Especialmente las grandes ciudades no estaban preparadas. Si se hubieran tenido los datos suficientes y hubieran podido hacer uso de estos, generando nuevos escenarios, algunas de estas condiciones se podían mitigar. Vos ya podrías saber dónde están tus sectores de la población de riesgo, con lo que podrías haber anticipado alguna práctica. Así que imagínate también el sinfín de características como esto que escuchabas un momento con el ministro, que contaba de este yaguareté, pero sobre todo lo interesante, que empiezan a caminar por otros nuevos lugares, que los animales probablemente no estaban preparados y ahora con más responsabilidad. El usuario, el ciudadano, el turista, tiene que acercarse. Y no hacer el safari fotográfico simplemente, sino este momento en donde hicimos un pequeño paréntesis, pudimos también dejar que la naturaleza tuviera ese desarrollo, volvamos a mirarla de otro lado. Y también las ciudades inteligentes nos tienen que permitir esto. No es simplemente darle una carga informática exagerada y provocarnos daños, o que no podemos hacer una cosa si no bajamos una aplicación. No, esto no es una suya inteligente. Esto sería simplemente digitalizar algunas prácticas y no se trata de eso. Es un cambio mucho más profundo.